¿Cómo están amigos? Pues bueno, ahí nos vemos este 7 de julio, lo que viene siendo la boda de Misael y Blanca, que viene siendo por ahí en San Rafael Matriz, de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Y pues bueno, ahí nos vemos a eso de la una de la tarde, por ahí en la misa, en el Tepeyac. Posteriormente sigue esa rica comida de rancho, y por ahí, bueno, estarán amenizando las agrupaciones, los carnales de Cerrito San Luis Potosí y el conjunto tempestado. Pues ahí nos vemos grabando para Espelas y Caballos, esta bonita fiesta de Blanca y Misael, por ahí en Ciudad del Maíz. Bueno, así que por ahí en San Rafael Matriz, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Dios los bendiga mucho y a re por su casa.